A los que vayan a estudiar comunicación y periodismo, que es lo primero que te dicen, que tú vas a estudiar eso, diablo, bueno, te echabaste, te vas a quedar sin trabajo. Y a mí me lo dijeron también, ¿sabes? Y no, toda esta entrevista se ha basado en eso, en los cambios. Todo va a cambiar, ahora los reporteros harán sus reportajes con un celular, lo enviarán allá, pero te va a llegar el cheque igual. Los camarógrafos también, y te va a llegar el cheque igual. La televisión, pues, cambiará a otro formato, pero siempre va a hacer falta la comedia local, lo que se hace aquí, porque son los ritmos de los que nos pasa a nosotros. Tú ves las comedias americanas y dices, no se rigen por esa bobería. Tú ves la comedia en México, ves la comedia en Venezuela, aunque se asemejan mucho a nosotros, pero hace falta siempre lo local.